El Instituto Queretano de la Cultura y las Artes presenta Creadores sin pausa Catálogo multimedia de artistas queretanos Un retrato hablado de nuestros valores culturales Yo, de joven, adolescente, me incliné mucho hacia el arte Primero yo quise ser pintor Fui a la Esmeralda a hacer mi prueba, mi propedéutico Que no se llamaba así en esos tiempos Y pues no, no quedé Realmente mi proporción de dibujo no era la adecuada en ese momento Y justo se entrecruzó mi camino Con las audiciones para Ballet Nacional de México Entonces ahí fui, hice mi audición Y quedé así, mágicamente, a prueba tres meses Yo creo que eso fue lo que más me enganchó en ese momento El hecho de no haber quedado yo Porque no tenía ninguna preparación dancística anterior Me aceptan, paso los tres meses Y la danza, yo creo que en la danza, la danza lo llama a uno Uno no escoge el bailar, sino realmente El hecho de bailar requiere que uno viva bailando Que uno esté 24 horas pensando en danza Y eso yo se los digo mucho a los alumnos Cuando me preguntan, perdón, si quieren ellos Si pueden bailar o si van a bailar Creo que, como dice Marta Grahan Si tú me preguntas, quiere decir que no Lo dice en su libro Entonces creo realmente que el que va a bailar Desde ahorita ya está tomando clase donde puede En la mañana, en la tarde, en la noche Y todos los días Entonces creo que a mí me enganchó de esa manera Mi primer año en danza fue así, maravilloso Tuve una generación increíble Nos juntamos todos Trabajábamos las coreografías Nos íbamos a casa de cualquier compañero Y ahí estábamos El siguiente año fue decisivo En mi casa, por supuesto Pues como que no les agradó la idea Entonces dije, pues denme chance un año De ver si, de probar Y al año ya estábamos de comparsa En una ópera en Bellas Artes Entonces eso fue así como decisivo O sea, ya prueba uno el público Ya encuentra uno realmente a los maestros Que afortunadamente tuve Y que me formaron Que realmente fueron, son los mejores de México Porque el instituto Y también se los digo a los muchachos En México tenemos la suerte que el instituto Nos provee de los mejores maestros Y en todas las ramas artísticas Y en toda la república Entonces, este Ese ha sido mi, ese fue mi inicio Con los alumnos A medida de lo que ellos puedan apreciar De la danza El aprendizaje que ellos puedan tener Aunque no vayan para Para bailarines profesionales Que ellos puedan apreciar El arte El arte de bailar El arte de la disciplina El arte de hacer música Porque en danza para mí Hablando de mi materia Todas las artes Todas las artes Se configuran en una misma La música es vital Lo plástico Es parte de Físicamente de La interpretación El teatro es Único Y en estos tiempos Donde ya todos los Todas las áreas Se conjugan Para hacer una creación Es muy importante Antes estaba como más definido Lo que era teatro Lo que era danza Lo que era Y ahora no Ahora es un performance Cada función La clásica ya requiere De mucho teatralismo Digamos en ese No sé si existe Esa terminología Pero Se requiere De un conocimiento De la música De las partituras Entonces Todo 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 tiene que ir Hacia un punto Todas las artes Es mi punto de vista Y creo que Esa sería mi aportación Hacia Hacia este Hacia el entendimiento De los alumnos Que tengan sobre el arte El Instituto Queretano De la Cultura Y las Artes Presentó Creadores sin pausa Catálogo multimedia De artistas queretanos Un retrato hablado De nuestros valores culturales Ante Y las Artes Un Salem De la Cultura Se Date